Una llamada ciudadana alertó a la policía sobre un camión que estaba siendo incinerado. Según versiones preliminares, dos sujetos armados desviaron de su ruta a este camión que pertenece a una empresa dedicada al rubro de embutidos. De acuerdo a lugareños, la carretera que conduce de Santa Ana hacia San Salvador, específicamente a la altura del cantón San José de las Flores en el municipio del Congo, es constantemente acechada por los delincuentes. Hace como unos cinco o seis meses que venían a matar gente, a matar, a asaltar en la otra carretera allá, de la gente que viene de la fábrica, y ahí los asaltan, les quitan todas sus pertenencias, los delincuentes robaron el producto, cuyo monto asciende a unos seis mil dólares. Posteriormente quemaron la cabina de la unidad para borrar evidencias. Entonces, ahí los bombajes vi la humazón. Luego, le dije a la policía y me dijeron que esto es lo que había pasado. ¿Ya? Sí. ¿Cómo acá, más o menos, fue caballero? Como a las seis y media. ¿Temprano? Temprano, sí. Como a las seis y media de la mañana. El crimen ocurrió sobre el kilómetro 42 y medio de la carretera que de Santa Ana conduce a San Salvador. La policía no reportó lesionados ni capturados por este delito. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Vanegas. A TV Noticias.